Ay, homen, que el Sony estuval, los faraunay Estoy en mi casa con los ojos chiquiticos Revisa mi fe, no hay ni un matrito, nada hay Que alguien me llame pa' invitarme a alguna rumba Y es que si me pongo yo me olvido de esta nina Que hace una semanita me dejo por otro mam Nadie me ha llamado, tico me ha chantado Hey, Sony estuval, escucho el parchado pero no La rumba ya empezó, viernes, sábado y domingo Se formó el descansar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Repítalo Viernes, sábado y domingo se formó el descansar ¿Qué pasó? Eh, 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 eh Está muy tuti tuti, te sabe a tuti fruti, voy a comerme ese pan de la cuti cuti. Cógeme la manguera como tú quieras, acelera. Cógeme la manguera como tú quieras, ranquillera. Cógeme la manguera como tú quieras, eres mi beba. Cógeme la manguera, cógeme la manguera. Sigue mami, baja y siente la cojinería. Aire acondicionado y toda la cerveza fría. Yo no tengo apartamento, vamos ponde mi tía. Ella está trabajando en la cafetería. Así que jepper y wey mondongo, tú quieres perreo. Yo lo supongo, pongo y jepper y wey mondongo. Ponme ese culo que yo te lo pongo, pongo. Así que jepper y wey... Yo lo supongo, pongo y me voy a empezar. Y se me suma mi cojera de la vida. Ponme una broma también. ¡Fuente! 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 Me agarraron al socio. ¿A quién? A Pinky Lora. A Sangrado y se murió como el ahora. Nos fuimos pa'l velorio y nos emborrachamos. No importa, parcerito que hace el perro, lo matamos. Al otro día el entierro. En siloé. Hicimos como viste el tío al cielo. Reunimos, sacamos conclusión. Con venganza no hay ninguna solución. Al contrario, mucho más tranquilo. Con muchos socios más tocas y yo no sé qué hacer. Porque sigamos guardandoleando. Y en la esquina con los socios siempre tomando. Esta vida es una sola. Una mano a todos los parches. Jeopardy Way montongo. Tú quieres perreo, yo lo supongo. Pongo el Jeopardy Way montongo. Ponme ese culo y yo te lo pongo. Pongo. Jeopardy Way. Jeopardy Way. Jeopardy Way. Jeopardy Way. Jeopardy. Jeopardy. Jeopardy Way. Sopo. Jeopardy Way. Co pansbekow. Jeopardy Way. Jeopardy Jeopardy